Hijo de inmigrante y nacido en 1877, Enrique Mosconi egresa del Colegio Militar en 1894. Se gradúa de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires y apenas egresado gana el primer premio en un concurso de proyectos para la construcción de dos cuarteles de caballería. Asciende a capitán como ingeniero militar y forma parte de los argentinos enviados a Europa para adquirir materiales con el fin de montar una osina. Desde joven, muestra su inventiva el ceder al Ministerio de Guerra varios manuales técnicos y un dispositivo para cambio de trocha en rodados militares. El 10 de agosto de 1912, Roque Sáenz Peña crea la Escuela de Aviación Militar presidida por Jorge Ñubey, Martín López y Enrique Mosconi. En poco tiempo lanzan una suscripción popular para conseguir máquinas y crear la primera flota aérea militar. El mundo cambia radicalmente por el petróleo. Los países europeos se destruyen unos a otros en la guerra, mientras Estados Unidos se enriquece descomunalmente con las exportaciones y la banca internacional. Teodoro Roosevelt se impone a los imperios europeos y establece su poder policial sobre todo el continente americano. En la Argentina la situación energética es muy precaria. Desde su descubrimiento en 1907, la explotación del petróleo argentino está completamente relegada. La mayoría del combustible que se consume en Argentina es producido por los monopolios petrolíferos, la Royal Dutch y especialmente la WICO, proveedora del combustible para el ejército. El 16 de marzo de 1920, Erigoyen nombra a Mosconi director de aeronáutica, quien crea, al año siguiente, un proyecto de rutas aéreas estableciendo las líneas de transporte civil, militar y postal. En agosto de 1922, ante un pedido de combustible para realizar un raíz de entrenamiento, se produce el famoso altercado con el gerente de la empresa norteamericana, persona que le había negado al ejército argentino nafta de aviación sin pago por adelantado. Esto indigna a Mosconi por considerar las exigencias de la petrolera como un insulto. Allí en el mismo escritorio me propuse jurándome a mí mismo cooperar con todos los medios legales para romper los trust. Dos meses después, el presidente Hipólito Erigoyen crea, por decreto, la Dirección Nacional de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nombrando al coronel de ingenieros a Enrique Mosconi como director general. YPF recibe un monto inicial de 8 millones de pesos de parte del Gobierno Nacional. Desde ese momento, es autosuficiente, llegando inclusive a rebajar el precio de la nafta en dos ocasiones. No queda otro camino que el monopolio de Estado en todas las actividades de esta industria. Sin monopolio del petróleo es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado. Mientras se debate en el Congreso argentino el proyecto de ley del petróleo, un periodista le pregunta a Mosconi cuál de los dos trusts es preferible por su método de trabajo. Podríamos comparar con una cuerda, una soga de cáñamo al grupo norteamericano y con una cuerda de seda al grupo europeo. De modo que si las dos cuerdas, ruda una, suave la otra, han de servir para ahorcarnos, lo más inteligente es renunciar a ambas. Enrique Mosconi permanece durante ocho años al frente de YPF, promoviendo su desarrollo y enriqueciendo al país. Entre 1927 y 1928 viaja por Latinoamérica mientras informa a las autoridades sobre la experiencia argentina con los combustibles fósiles. Así como la emancipación política del continente se selló con las corrientes libertadoras de Bolívar y de San Martín, realicemos nuestra independencia económica por la conjunción de nuestros ideales y de nuestros estandartes y hagamos posible a Latinoamérica el cumplimiento de la misión que tiene asignada en la historia de la humanidad. Solo entonces habremos dado término integral al mandato de nuestros libertadores asegurando la felicidad y el bienestar de nuestros pueblos. En 1930 comienza en Argentina la década infame. José Félix Uriburu se encarga de dar el golpe de Estado. El general Mosconi, perviente defensor del sistema republicano, renuncia a su cargo y es enviado por un tiempo al exterior. relegado al ostracismo político al poco tiempo sufre una hemiplegía. Enrique Mosconi muere el 4 de junio de 1940 en su casa de la calle Araos 2592. Esta vivienda había sido adquirida con un préstamo del banco que no pudo terminar de pagar. En la cuenta bancaria a la hora de su muerte tiene solo 9 pesos. Su figura adquiere hoy una importancia trascendental. Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieran enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones al capital extranjero en lugar de reservar tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.